Hace más de 40 años que busco un pez como este. ¡No puede decapitarlo! Tampoco podemos dejarlo en su pierna. El pico. No pueden... sacarlo, despacito. Firmaré una autorización. La extracción nunca funciona. Si perforo los vasos sanguíneos, habrá complicaciones. Haremos una resonancia. No iré a ningún lado sin Franklin. Usted y Franklin no entrarán juntos. ¿Qué? ¡Dijiste que estaba muerto! No le tomé el pulso. Busquen algo para matarlo. ¡No! ¡Está muerto! ¡Se mueve! ¿Qué es una respuesta post-mortem? Son doctoras. Las personas no hacen lo mismo. ¡No! Cinco curiosidades de The Good Doctor. Número 1. ¿Sabías que The Good Doctor es basada en una serie surcoreana del mismo nombre? Protagonizada por Yoo Won, estrenó en agosto del 2013 y duró una temporada de 20 episodios, aunque ganó varios premios. La premisa era idéntica. Un joven con síndrome Savant dedica su vida a la medicina y dada su memoria fotográfica, se convierte en un cirujano ejemplar. Lo está matando. Le salvo la vida, se está desangrando. No, usted presiona en el lugar incorrecto. Creo recordar suficiente la anatomía para saber dónde está la vena yugular. Estaría en el lugar correcto de ser un adulto. No es un adulto, es un niño. Lo que significa que también está presionando la tráquea, significa que no está respirando. A diferencia de nuestro Sean, Park Sheehan demora mucho más en adaptarse y se enfrenta a un ambiente un poco más hostil que el Hospital San Buenaventura. Quiero hacer lo posible para otras personas. Y quiero ganar mucho dinero para tener un televisor. Número 2 Otra curiosidad de la serie es que fue justo el actor Daniel Dae Kim, Dr. Jackson Han, quien la descubrió y compró sus derechos. Pensaba, esto no puede ponerse mejor. Él mismo la adaptó y luego se la vendió a Sony Pictures Television. Pero cada historia es diferente. No solo eso, sino que en paralelo, logró negociar un trato con David Shore para que ayudara a desarrollar y adaptar la serie. Y sonrisa instantánea. Número 3 David Shore es el responsable de otro pequeño famoso programa sobre un genio en la medicina que se enfrenta a adaptarse a su lugar de trabajo y compañeros. Dr. House Es muy arrogante. ¿Cree que eso lo hace mejor cirujano? Número 4 ¿Sabías que el estreno de The Good Doctor fue todo un éxito? Más de 9 millones de personas vieron el estreno de la serie, siendo uno de los pilotos más exitosos del 2017, y a hoy día es uno de los dramas televisivos más vistos del mundo. Número 5 Una lista de The Good Doctor no puede dejar a Freddie Highmore fuera, y menos cuando lo rodean tantos datos interesantes. ¿Sabías que en un principio Freddie rechazó el papel de Sean? Le gustaba mucho el personaje, pero acababa de salir de Bates Motel, en la que trabajó por cinco temporadas, y estaba agotado. Afortunadamente cambió de parecer, y ahora todo es historia. ¿Sabes qué? Deberías ir. Debería ir, deberíamos ir. Ok. Disculpen. Es casi ya hora de cerrar, así que... Quiero comprar este televisor. Quédense tanto como deseen. Esas fueron 5 curiosidades de The Good Doctor. Pero asegúrate de dejar en los comentarios cualquiera que conozcas que no hayamos mencionado. También suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas próximos videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.